Moros en Quenac Las batallas históricas entre moros y cristianos fueron numerosísimas. Se prolongaron desde el 713 hasta el 1610. 900 años de enfrentamiento dejaron su huella en la cultura de la península ibérica. Si miramos la lista de santos patrones y vírgenes de los pueblos españoles, veremos que gran cantidad de ellos se aparecieron para resolver una batalla en forma milagrosa a favor de los cristianos. La gran batalla fue la de 1212, la Navas de Tolosa. Los autos sacramentales y danzas de moros y cristianos se asientan simbólicamente en esta larga historia. La primera mención de las danzas de moros y cristianos nos lleva al año 1150, que tuvo lugar en la recién conquistada Lérida, para conmemorar unas bodas reales en la corte aragonesa. Los autos de moros y cristianos se desarrollaron con gran éxito en España, Aragón, Levante, Andalucía, y en Europa Central, como Portugal, Francia, Italia y Yugoslavia. Y el tema de moros y cristianos se instaló como danzas y autos en diversas regiones americanas, como Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Filipinas y en Chile. Permanen en Chiloé hasta mediados entonces del siglo XX, hecha por los pobladores de ahí. En estos pueblos se organizaron representaciones muy similares a las españolas. En la nueva frontera de la fe, la función del drama de la conquista cambia y se adapta a un nuevo reto. En la correlación histórica, los españoles serían los cristianos y los indios encararían el rol de los moros. Esta acción será facilitada por el Teatro Misionero, un instrumento de propagación de la fe, que será aplicado desde los albores de la conquista del Nuevo Mundo, por los frailes franciscanos y más tarde por jesuitas y dominicos. Ellos aprovecharon los populares y peces teatrales para transformarlos en cubiertas prédicas evangélicas, buscando instruir de la instancia. La toma de Granada ocurre el mismo año en que Colón viaja y que desencadena la conquista de América. El conflicto con los moros se revive en estas nuevas tierras. Aquí también hay un hereje y la guerra será el arma de vasallamiento. Ya no es la expulsión del infiel invasor, es la civilización del nativo a través de la religión, la lengua y la imposición de una nueva autoridad. El valor simbólico que señala la lucha entre el bien y el mal, o entre la fe verdadera y el paganismo, es simple y adquiere fácilmente un valor universal. Esto permite que se transfiera inmediatamente a la situación americana. Cualquiera puede entenderlo e identificarse con el bueno. No hay lugar para ambigüedades ni reflexiones. La última condición es que el simbolismo y la forma de representación pueden actualizarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Con el paso del tiempo, el asunto, al desconectarse de la realidad que lo originó, no pierde sentido sino que, al contrario, va adquiriendo más significados. La obra de los monos y cristianos es un ejemplo de la realización del mito de la lucha por la propagación de la fe de los españoles del imperio. La obra creó un espacio en el que se exponen valores tradicionales y universales en un mundo de ficción, de ficción literaria y simplificada. La valentía, la amistad y la ilusión. Suscríbete al canal.